A ver, vamos a jugar fila a filo con los chicos de David, está conmigo Héctor que va a iniciar Muy bien, me toca comenzar a jugar fila a filo en donde tengo que hacer que mis hormigas logren llegar al otro lado para que con las paredes voy a tirar los dados y voy a hacer diferentes acciones en este caso me salió la cepa, que quiere decir que puedo mover este pequeño tronco de aquí a cualquier lado así que ahorita no importa, lo voy a mover como aquí y después voy a mover, puedo ocupar el dado café para mover una de mis hormigas o el dado negro para mover a nuestras amigas arañas que son Félix, Fausto y Filo de cariño entonces voy a mover una de mis hormigas 5 lugares y esperemos que no me coman 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ver, amigos, que me sale, aquí está y aquí como ven en el dado es la hormiguita tal cual y avanzo 3 lugares empezamos, 1, 2, 3 uy, qué hace y sigue, Rodrigo muy bien, pues a ver, vamos a ver si me toca la araña para que veamos mira, las 3 jugadas como salió la araña, puedo mover la araña hasta 3 espacios y curiosamente tengo a luz muy cerca lo que yo tengo que hacer es moverme de punto rojo a punto rojo siguiendo las líneas blancas no importa, puedo dar vuelta, pero tengo que moverme 3 espacios lo primero que voy a hacer es tratar de ponerme sobre luz y listo ñom, ñom, ñom ñom, ñom pero Filomena no es mala onda solo le gusta jugar con las hormigas y las regresa al inicio no se las come cuando tú te comes una hormiga digo, cuando tú agarras una hormiga con Filomena no se las come dos veces son amigos, no comida, excepto los delfines cuando tú atrapas una hormiga con Filomena entonces puedes mover tus hormigas lo que haya salido en el dado que en este caso es un fabuloso 6 y yo voy a mover 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Félix y Fausto tienen que separarse por lo menos dos lugares muy bien, vamos a ver cómo nos va en esta carrera en este caso me salió hormiga 6 voy a intentar llegar rápido pero es que ahí está muy... está un poco complicado aquí la idea es que las tres hormigas lleguen a la fruta para que sea el equipo ganador son tres hormigas por color entonces el primero que llegue lo va a poder hacer se vale que se amontonen las hormigas y la cosa y lo que le conviene a Héctor cuando yo mueva hormiga me voy a mover la suya exacto toca cuatro uno, dos, tres, cuatro si no lo ha tocado en este caso Héctor me lleva a mí yo llevo a luz y pueden ser hasta tres hormigas una su pieza las hormigas son muy fuertes sí, claro uno sabe hasta cuántas veces pueden cargar su peso según yo son cien veces su peso lo que puede cargar una hormiga cien veces su peso? o sea que podría cargar cien hormiguitas porque es su propio peso pero en este juego nada más pueden cargar hasta dos a mí me tocó la cepa que la voy a mover hace rato que la movíamos porque realmente no había ninguna hormiga pero lo que tú puedes hacer con la cepa es uno, puedes proteger tus hormigas para que no se las con la araña o puedes tapar la hormiga de alguien más, en este caso voy a tapar la de luz para que no quede atrapada ahí hasta que tenga que mover la cepa y después de eso puedes escoger, es como un comodín puedes escoger si quiero mover hormiga o araña que en este caso creo que voy a mover hormiga voy a mover cinco espacios entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco y ahora Héctor me regresa el favor y Héctor me va a dar un avento y justo como ya está la cepa, el arbolito sobra de mí yo no puedo mover esa hormiga hasta que no se mueve la cepa entonces es como una parte de que te cuida, que no te lleve filomena pero también es un poco atrapada híjole cuatro, voy a avanzar uno, dos, tres, cuatro esta es una jugada arriesgada porque estoy arriba de la cepa y eso hace que esté más cerca de filomena pero quiero avanzar todas mis hormigas paso a paso y también aquí es interesante porque si se mueve la cepa es en este sentido, aquí tenemos justo yo voy a mover la cepa pero ojo, puedo ponerla cualquiera arriba de cualquiera de las hormigas o llevarla si yo quiero por acá ¿Por qué habrá hecho eso Luz? será porque tengo dos de araña entonces vamos a intentar acercar a Félix y Fausto para hacer eso y lo único que vamos a hacer es regresarlo y como en el otro lado tengo seis voy a agarrar otro de mis hormigas yo les dije que era arriesgado y lo vamos a avanzar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y ahí es el límite por eso decimos que no se pueden alejar más de dos porque son un imáncito, se ten 6 y si están más de dos se calentó 6 1, 2, 3, 4 ah, sobre la cepa solo puede haber dos máximo no podría dejar ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 si se puede por el equipo ¿no? si se puede yo no puedo mover esta esta la podría mover pero quedaría aquí encima entonces ya no puedo 1, 2, 3, 4, 5, 6 por el equipo por el equipo por el equipo está bien 5 de caminar no, va a mover Héctor esa para llegar no, no, no no, dice que no le conviene 1, 2, 3, 4 uy, 2 por 1 eh 2 por 1 2 por 1 en ese caso Héctor está haciendo sándwiches a Rodrigo en la amarilla entonces si le conviene moverlas porque al final de cuentas Rodrigo va a tener algo de ventaja ahí pero yo quiero mover de dos en dos 5 ok, 5 aquí tengo dos opciones adelantar justamente esta pero no puedo porque ya es el máximo de 3 esta o hacerlo más sencillo 1, 2, 3 al llegar aquí a la fruta ya 7, 7 nos abandonaste nos abandonaste veníamos en equipo pero ya no pero ya no ya no no puede ser no puede ser Olmigas 2 2 y vas a quedar justo aquí híjole pero no que esta bien esa voy a empezar no se, no se uy, cepa 1 y la araña 3 o sea si puedo comer si puedes hacer travesuras exacto cuando sale la cepa puedes decidir si mueves primero la cepa o mueves primero alguna hormiga o alguna araña lo que quieras para ir 1 no creo que no vas a alcanzar ok 2 2 ¿cuántos tienes? 3 que es de alcanza ah pensé que eran 2 unión equipo 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 yo tengo la araña 3 que si logro moverla y atrapar puedo avanzar una de mis hormigas 1 2 2 casi 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 no sepa miren pero casi eh híjole bueno vamos a mover esta aquí donde no hay nadie eh y puedo mover la araña 2 que que pasa si muevo la araña 2 pasa esto nada no se lleva 1 se lleva solo la cama la de arriba entonces ahora te toca avanzar ahora puedo avanzar 4 una de mis hormigas y osea aquí decide si llegas ya así si o 3 vámonos de aquí 1 2 3 ya no quiero tu ayuda ya no quiero tu ayuda es muy padre porque justamente es un juego de estrategia osea si tienes detallitos sobre todo con las arañitas y demás 1 2 3 ahí nos vemos por acá ok vamos de nuevo con la parte de estrategia y primero porque son dos movimientos ya regresa aquí puedes moverme una vez si puedo moverme una vez 5 1 2 3 4 5 no puedes mover la cepa tienes que mover la cepa tienes que mover la cepa que enoja ay que enoja no puede ser que esté protegido un turno araña 2 3 1 2 está muy el principio y araña y tal cual araña 2 araña 2 hormiga 6 y cepa 1 no 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 ñam 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 y avanzó 6 6 está bueno eso 1 2 3 4 5 ok aquí yo tengo cepa 3 y 1 no este turno todo horrible es con todo ahí 2 no pero cuando estabas aquí ya estaba y mueves 1 y muevo 1 claro claro ese es el momento de si me equivoqué era más para allá pero bueno amiga 3 aparte creo 2 araña anti araña 3 pero aparte creo que la única que podía alcanzar es la que protegiste a ver bueno pues 3 no no hago nada y 6 cepa y así si o si hay que moverla en algún momento 1 2 3 4 5 6 voy a poner todas las canastas en este carrito de hormiga y lo voy a proteger de ustedes que son males que tal 2 exacto la cepa 2 pero no me conviene porque la hormiga más cercana es la mía entonces no me no juega la cepa donde yo quiera y avanzar esta 1 ya puedes amatar luego y ahora no ya se la iban a comer 2 2 2 está cerquita está un poco riesgoso 6 hormiga 2 hormiga 2 entonces vamos haciendo que avance si a ver no bueno ahora yo tengo que empezar cepa 1 pero resulta ser que ahorita que mueve la cepa va a mover todo y no puede ver eso no crees que ha sido la jugada más malvada que has hecho en en tu vida pero mira ah son 2 no si yo lo siento ñam ñam en serio no crees que es una jugada malvadísima no no puedo mover una hormiga 1 oh oh este este no te digo quien sigue verdad o si tengo que no piender eso hormiga 6 este muévelas de ahí Héctor y muévelas de ahí 1 2 3 4 3 que mala persona que mala persona hiciste la jugada más malvada que de este juego ok 1 3 pena ni gloria nos estamos peleando entre nosotros y tú ya tiene dos orantes si no se supone que nosotros somos los que conocemos bien el juego bueno yo con permiso 1 2 3 4 antes de que pase algo decides que quieres hacer si quieres avanzar o ponerle trabas a los jugadores si y creo que no yo voy a ocupar el el famosísimo cepa express sí está buenísimo no puede ser aparte yo estaba ahí 1 2 3 4 5 o sea yo estaba ahí encima hubiera llegado ahorita chuchu cepa express nos lleva hasta la salida con ex ok uy ya ibas a llegar 1 2 5 unos groseros 1 2 3 4 5 no puede ser que me bajé de la cepa express mira cepa express ay mira cepa no bueno pues esto obviamente vamos a bloquear al niño que va ganando eso es protégeme vamos a ver 1 2 ya no llegaste no muy cerca pero el si me puede hacer mandar absolutamente si son unos groseros ya no ya no ya no ahora avanzaría un avanzaría 2 pero la cepa me protege bueno es lo que me gusta decir para para limitar ok avanzo 6 1 2 3 4 5 6 casi casi y sepa y podría mover la araña 3 creo que no te puedo agarrar mejor me bloqueas te protege te protege te protege eso es protégeme 1 2 3 ay no se si debería haber hecho eso bueno y animo no se si fue buena buena intensidad buena buena jugada acercarme a filomena fíjalo fíjalo 1 2 3 4 5 uy quedé lejitos de filomena eh yo si 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 te lo puedes yo siento el éxito filomena y si si puede pasar porque tengo 3 para mover 3 2 si ahí quedo no se porque estaba arriba de mi bloquealo bloquealo para que no gane se movias primero la cepa y tu no estabas si pero la maldad la maldad la maldad exacto que mal si no te hubiera dicho que me voy a la cepa y ahorita me lo comí pero bueno mira entonces 1 1 2 3 ¿qué salió? hormiga pero no tienes hormiga no puedo ni modo que tenerme lo has tocado hormiga 6 ya 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 más vale ese sí no ya ya no hormiga 5 creo que no llego ah no llego aquí 1 2 3 4 5 está peligrosamente cerca no 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 voy a salir hormiguita paso te acuerdas paso hormiga 5 1 2 3 4 si te sale araña no lo logra pero si me sale araña las alejo que es lo importante ahorita ah mira a ver la cepa ahhh a ver voy a ponerla ahí ¿y vas a hacer la maldad? es que no sé si alcanzo a hacer la maldad porque si hago la maldad muevo mi hormiga 1 2 y no sé ahí está yeah jajaja ya estamos en igualdad de condiciones ya estamos 1 o sea solo hay dos aquí al final estamos todo puede pasar todo puede pasar en cualquier momento voy a hacer una jugada difícil peligrosa arriesgada y tiene y tiene pocas posibilidades de éxito pero ya ocupe una vez la cepa express 1 2 3 y en una de esas si a ustedes no les sale cepa y a mi sino el que sigue ya ganamos lo logro chuchu allá vamos primera tirada bien 3 1 2 3 híjole híjole segunda tirada tranquila va bien hormigados y esto fuera una película y el guion estuviera escrito este es el momento en el que los patos empiezan a hacerle cuac 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 pero no pero no pero no pero un paso para película así que unos 3 4 bueno por lo menos ok hormigas 4 chuchu oh no 1 2 3 por favor por favor no 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 hormigas hormigas no hormigas 3 hormigas 3 hormigas 3 1 2 3 2 híjole hormiga 1 1 1 1 eso fue mental me alejo tantito del peligro y si araña 2 no creo que no estoy seguro no yo tampoco no bueno si a lo mejor no porque bajé o sea este para acá pero primero oye que va a quedarse ay mira como huele a muerte chale hormiga 1 ustedes siganle jugando y voy tranquilo 1 1 1 1 otra vez están confabulando sus carnas 4 4 1 2 2 3 tan muy bueno Está increíble y pues desarrollan muchas habilidades, estamos platicando ahorita planeación, estrategia, o sea es increíble cómo vas acostumbrándote a mover a las arañas. Claro, la percepción espacial y movimiento creo que ayuda bastante al pequeño para medir en tres dimensiones. Como profundidad y todo eso sí está, es una buena herramienta para ella. Se recomienda de seis años en adelante, si ya los peques están desarrollando estas habilidades de cinco años, cuatro o cinco, puede empezar a jugar. Y bueno chicos, ¿en dónde encontramos este increíble juego? Lo encuentran en muchos lados, en Hamleys, en Amazon, en Mercado Libre. Claro, creo que también podrían entrar a la página www.david.mx y ahí tenemos un buscador de tiendas que les puede decir cuál es su tienda especializada más cercana. Y conocer todos los juegos de lobir, entren a sus redes sociales, la página web, para que los conozcan todos, se enamoren y se olviden muchos. Bueno, muchas gracias chicas. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima con los de juegos bluetes y coleccionales. Bye, bye. Bye.